Hola gente, hoy hablaremos de las líneas y los héroes que puedes llevar, ya que con los cambios constantes que hay en el juego, no es obligatorio llevar un héroe en solo una línea. De eso y más es lo que te explicaré en el video de hoy, sin nada más que decir, let's go. El otro día en el directo me preguntaron entre Gru y Gushon cuál me recomiendas para comprarme, y esa es la razón por la que estoy haciendo este video. Déjenme explicarles para que me puedan entender mejor. Gru es rom y ahora se usa mucho en la línea de experiencia. Gushon es asesino y se usa de jungla o de mid. No sé cómo juegas, no sé en qué línea vas a jugar, cómo te puedo recomendar algo que no sé si te va a servir. Pero esta es la pregunta que muchos se hacen, ¿están entre dos héroes? ¿Qué héroes me compro? Pues no te preocupes que después de ver este video sabrás que te puedes comprar según tu estilo de juego, dejando esto de lado. Creo que la mayoría que jugamos Mobile Legends sabemos que hay 6 roles en el juego y solo 3 líneas en el mapa. Línea de experiencia, línea del centro o mid y línea de oro. Esas 3 líneas son totalmente importantes y tienes que saber la función de cada línea para llevar el héroe correcto. La línea de experiencia es donde los primeros 5 minutos de la partida recibes más experiencia de los minions para subir de niveles. Es donde sale la tortuga y por lo tanto es regia universal que antes de la tortuga obtengas el nivel 4 para poder pelearla si en caso se arma TF. Es la línea en que se encarga de rotar al centro a ayudar a tus aliados y es la línea que se encarga de ir empujando a torres a lo largo de la partida. La línea del centro o de mid se encarga de ayudar a las líneas laterales, es decir, hace los minions del centro y automáticamente tienes que ver qué línea lateral necesita ayuda o qué línea lateral puedes ir a atacar para obtener más beneficios. En este caso, kills, asistencias o llevarte una torre. La línea de oro es la línea en donde los primeros 5 minutos obtendrás más oro de los minions, es la línea en donde tienes que dedicarte a farmear para obtener esos ítems que son necesarios, es la línea más gankeada y tu equipo dependerá de ese héroe en el late de la partida. En otras palabras, si la línea de oro se atrasa en farmeo, el late de la partida la tendrás difícil de ganar. Estas son las tres líneas, ahora vamos por los héroes. Hay más de 100 héroes en el juego y no te voy a explicar uno por uno porque me tiro 3 días de video. Para eso, hay guías de héroes en este canal el cual otros creadores de contenido lo explican muy bien, pero déjame cambiarte un poco la mentalidad del juego. No hay una respuesta concreta en lo que llevar un héroe a una cierta línea se refiere. Espera, déjame explicarme mejor. Por ejemplo, llevar tirador a la línea de oro es lo más normal y lógico que verás, pero dado los cambios constantes en el juego, dado los buff y los nerfs a los héroes, eso no es un 100% correcto, ya que puedes llevar otros héroes en la línea de oro que no sean tiradores y van a servir mucho mejor que un tirador en sí. Otro ejemplo que te puedo dar es el tanque o mejor dicho el rol de rom. En el juego generalmente es un tanque o un soporte, pero eso no quita que otro tipo de héroe puede ir ese mismo rol. Y eso es por la habilidad del héroe o la mecánica del héroe en sí que le permite ir de diferentes roles. Les digo la verdad, saber los requisitos que necesita cada línea o saber la función del rol en general es mucho más importante que el héroe que llevas en esa línea. Puedes llevar el héroe más fuerte en el juego, pero si no sabes cómo ejecutar el rol, de nada te servirá. Te he explicado qué hace y qué necesita hacer cada línea. Ahora te toca a ti decidir o probar qué héroe puedes llevar en ella. Yo soy Sanel, una vez más, gracias y nos vemos.